El motivo que nosotros giramos esta pequeña rueda de prensa es para hablar sobre el proceso de mi esposo, el proceso legal. Recordemos que mi esposo, Sánchez Antonio Rodríguez Peña, es un líder pesquero del Alto Golfo y principal opositor de la veda y el tierra de la pesca, pero escuchen, de la pesca legal y sustentable. Nosotros somos un grupo de pescadores organizados, con permisos, respetando las reglas. Entonces, Sánchez fue vinculado a un proceso de investigación con prisión preventiva oficiosa y está recluido en el Centro de Redactación Social CPS Sonora, el número uno. Cabe mencionar que mi esposo lo vincularon a un proceso por sus manifestaciones. Escúchenme bien, Sánchez fue vinculado a un proceso por sus manifestaciones, repito, a la pesca legal. Se lleva siglos de impunidad de los poderosos, siglos de impunidad de los poderosos, los hombres ricos, los hombres y mujeres más ricos, los hombres y mujeres más poderosos. Nunca el derecho penal ha actuado contra ellos, nunca los ministerios públicos, nunca los gobernadores, nunca los presidentes, nunca los jueces han tenido ganas de investigar los delitos de Carlos Salinas, los de Cerillo, los miles y miles de crímenes del gobierno de Calderón, el latrocinio contra los bienes de la nación, del régimen de Peña Nieto, de ese lujo al que se le ha llamado el pacto contra México. ¿Quién ha tenido ganas de investigar estos delitos o antes? ¿Quién ha tenido ganas? El motivo que nosotros giramos esta pequeña rueda de prensa es para hablar sobre el proceso de mi esposo, el proceso legal. Recordemos que mi esposo, Sánchez Antonio Rodríguez Peña, es un líder pesquero del Alto Golfo, el principal opositor de la veda y el tierra de la pesca, pero escuchen, de la pesca legal y sustentable. Nosotros somos un grupo de pescadores organizados, con permisos, respetando las reglas. Entonces, Sánchez fue vinculado a un proceso. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos que nos siguen a través de las redes sociales aquí en su noticiero Temple Social, agradeciéndoles como siempre el que nos acompañen todas las mañanas para conocer la información nacional a través de las portadas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Iniciamos pues primeramente con que ustedes aprecien de manera directa el estado del tiempo aquí en Baja California y algunas ciudades de la República. También puedes recordarles que en Mexicali, Baja California, ya habrá tres puntos para vacunación. Esta va a ser el día de hoy para Pfizer únicamente y AstraZeneca segunda dosis. Esto será en Plaza Sendero, en Plaza Cachanilla y en las instalaciones del FECS Mexicali para su información. Bueno, pues continuamos rápidamente para informarles en las portadas la información e iniciamos con periódico Reforma. Van contra Empresa Favorita y Espía. Otorgaron contratos por 673 millones de pesos. Indaga la Fiscalía General de la República. Compras a proveedores de tecnología con García Luna. La Fiscalía General de la República investiga los contratos millonarios para equipos y de espionaje durante la gestión de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de Genaro García Luna. Gana México bronces para Egipto. El entrenador de taekwondo, Oscar Salazar, guió a dos de sus alumnos egipcios a ganar el bronce olímpico en Tokio. La nadara olímpica que salvó 18 vidas. Yushra Mardini saltó a la alberca olímpica de Tokio intentando clasificar por una medalla con la prueba de 100 metros mariposa. Terminó en el tercer lugar de su hit con tiempo de 1.06 a 5 segundos de la ganadora y a casi 10 del récord de la sueca Sara Joestrón. Bueno, por otro lado, Cocina Bonilla regalazo a su fiscal compadre. Quédense, esto es a nivel nacional, nomás para que vean la pudredumbre que tenemos aquí en Baja California y pues como un diputado, la Mebotas pidió que el día de ayer se le entregara un reconocimiento por la honorabilidad y excelente desempeño de nuestro gobernador que ha resultado peor que lo que tanto se hablaba y decía de Kiko Vega, que por cierto sigue libre y sin ninguna culpa por todo el país donde se encuentre. Este ex gobernador que fue tan criticado y que hoy al parecer pues sigue o gozando de inmunidad o dos fue más lo que se dijo que lo que realmente era. Bueno, por otro lado, como ya los comentábamos, Cocina Bonilla regalazo a su fiscal compadre en el gobierno de Baja California. A menos de 100 días de concluir su gestión, el gobernador morenista Jaime Bonilla impulsó una reforma constitucional para que su compadre Guillermo Ruiz Hernández pase nueve años como fiscal en Baja California y no los seis que actualmente establece la ley y que concluirán en 2025. Por otro lado, cierra 20% de restaurantes. La pandemia de COVID provocó el cierre de uno de cada cinco restaurantes en todo el país. Se estima que 120 mil negocios dejaron de operar y se perdieron 400 mil empleos en estos negocios. Importa México récord de gas. Aunque la falta de capacidad de Pemex para atender la demanda nacional de gas natural, las importaciones de Estados Unidos alcanzaron un nivel récord con un promedio diario de 6.8 mil millones de pies cúbicos en junio, un 25% más que 12 meses atrás. Nos pasamos a diario el universal. Recordándoles, como siempre, estamos de manera directa en nuestra página de Cepan TV, donde podrán hacer cualquier comentario o les podremos mencionar como un anuncio. Por otro lado, periodistas marchan por colega Hermosillo Sonora. Decenas de periodistas de Sonora marcharon a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia por el asesinato de Ricardo López y que el crimen no quede impune. Pues uno más, porque a final de cuentas para el gobierno no deja de ser uno más del montón. Hasta la fecha no he oído que se registre algún asesino que se vea sobre la muerte de algún periodista, porque pues misteriosamente pudieran caer algunos operadores directos de gobierno. Tokio 2020 concede lograr más medallas después de un par de jornadas sin preseas. La delegación mexicana busca recuperar el camino con los Juegos Olímpicos. El clavedista Yael Castillo es una de las cartas más fuertes. Y pues aquí degustando un poquito café para aliviar un poquito la garganta. Como ven, ando un poquito malo. Bueno, salud restringe datos sobre la pandemia. Deja de facilitar información diaria sobre índices de positividad y letalidad. Ocupación hospitalaria por entidad, desglose de población vacunada y reacciones negativas a las dosis. También para reactivar Ciudad de México apuestan por turismo y eventos masivos. Recuperación laboral castiga a las mujeres. De los 670.000 puestos que faltan, 87% son de este grupo, comenta el Inegi. ¿Se consideran clase media pero no adversarios? En la encuesta de El Universal se hace la pregunta. ¿Usted se considera parte de la clase media en México? Pues el 60.8% dice que sí. El 37.4% dice que no se considera parte. Y el 1.8% dice que no sabe. Por otro lado, la segunda pregunta fue. ¿Considera que las personas que pertenecen a la clase media en México son adversarios políticos del presidente? El 62.1% dijo que no. El 9.2% dijo no saber. Y el 28.7% dijo que sí lo son. También y cambiando de periódico nos vamos a Excelsior. El periódico de la vida nacional exigen a Cuba respeto. Encabezados por Estados Unidos, una veintena de países llamó al régimen castrista a no violar los derechos civiles y liberar a los detenidos de las protestas recientes. Por otro lado, el cierre, bañadas en bronce, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez consiguieron la segunda medalla para México en Tokio 2020 al ganar hasta esta madrugada el tercer lugar en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros. Los mexicanos olímpicos dan su mejor esfuerzo. Enfrentar a los atletas más destacados del mundo motiva a nuestros connacionales a mostrar su talento en la justa deportiva. Varios de ellos se quedaron ayer cerca del podio. Por otro lado, a un paso del nivel prepandemia, México recobra 95% de empleos perdidos en 2020. Reporte a junio. Analistas prevén que 678 mil plazas laborales que faltan para recuperar las 12.9 millones perdidas a causa de la pandemia se restituyan en los próximos meses. Priistas borrados exigen una explicación, reclaman al CEN. Hay que recordar que dentro de estos priistas borrados existen ex dirigentes, expresidentes de la república e incluso algunos actores actuales de este partido político que fueron simple y llanamente borrados de la membresía de esta institución política, el PRI. Por otro lado, autodefensas se enfrentan el crimen en 12 estados. Se organizan ante abandono oficial de los corresponsales de Morelos a Chihuahua y de Chiapas a Nuevo León. Pobladores de al menos 12 entidades federativas se han organizado con sus propios medios para defenderse de la delincuencia, ya sea común u organizada. En grupo Milenio, en 5 entidades, la mitad de 103 hospitales saturados. En más información de la pandemia, los contagios se dispararon 57% en Ciudad de México, 116 en Edomex, 144 en Nuevo León, 198 en Jalisco. Así lo anuncia López Obrador y dice que la vacunación para los mayores de 18 años en 800 municipios de estados del sur. Por otro lado, México carece de servidores públicos honestos, por eso la alta corrupción, dice la Marina. El titular de la Marina de México dijo que las Fuerzas Armadas no pueden darse el lujo de tener malos elementos a ningún nivel. Chainbound ofrece facilidades para construir en plan de reactivación. En diario La Jornada, zapopan entre la inundación y la basura. Ojeda dice que faltan servidores públicos con honestidad. Ofrece Estados Unidos a la Fiscalía General de la República software de espionaje controlado. Resistencia de Venezuela, merma presión de Washington. También insta AMLO a Biden a decir decidir sobre Cuba. Llamado respetuoso a separar la política de lo humanitario. También inconcebible castigar con un embargo a un país independiente. No basta con votar cada año en la ONU. Hay que ser solidarios, dice. Apremia a que permita el envío de remesas a la isla para sortear crisis. Subraya mensaje de crear una nueva convivencia en América y dialogar. Por otro lado, articula Ciudad de México con IP plan de 10 ejes para reactivar la economía. Industria, la construcción y turismo, pilares de la propuesta. Volverán los actos masivos de espectáculos y deportes como Fórmula 1. También Sheinban, enviable, inviable cerrarla de nuevo. Se apresura la vacunación. Bajo letalidad por coronavirus, 40% de adultos con dos dosis de los biológicos. El Vaticano dice que la corrupción y desfalco, a juicio, oscura compra de lujoso departamento. De 10 acusados, la mitad estaban al servicio del Papa. Usaron recursos de obras de caridad. En más información, coordinador de bancada en San Lázaro fallece por COVID-19. El priista René Juárez, condolencias de López Obrador, Peña Nieto y todos los grupos parlamentarios. En el financiero, empleo aún sin revertir la caída de 2020. Los expertos dicen, falta resarcir calidad de trabajo y salario. En la encuesta, mayoría está en desacuerdo con clases presenciales. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el regreso a clases presenciales? A nivel nacional, el 36% está de acuerdo y el 62% lo reprueba. Más cuarteles de la Guardia Nacional en todos los estados anunció AMLO que de 266 pasarán a 500 para mayor alcance. ¿Y de qué sirve mayor alcance si los tiene obligados a no tocar ni con el pétalo de una rosa a el crimen organizado? Y si llegan a hacer algún operativo, pues él mismo da la orden de que suelten a los criminales. Así que, pues, que nos explique a los mexicanos cuál es la razón de estar sosteniendo un aparato burocrático y de seguridad que ha resultado ser ineficiente, ineficaz y también poco efectivo en la lucha contra el crimen organizado porque ya no le puede echar la culpa de lo que está pasando en México a los expresidentes. Los expresidentes lo dejaron en un nivel y él se comprometió a que lo iba a eliminar. Y no solamente no lo sostuvo en las condiciones en que lo recibió, sino que se le acrecentó con mucho y aparte él cedió y les entregó el país. Y eso también debería de formar parte de una consulta. Bueno, totalidades de semáforo no afectarán. Asegura AMLO que no habrá cierres en la actividad económica. El PRI está de luto. Tras larga batalla contra COVID-19, muere René Juárez. Variante Delta en el mundo. Economías y empresas se ven obligadas a reconsiderar sus planes. En San Lázaro, la comisión permanente hace naufragar el extra. Por conflicto con Estados Unidos, aceleran compañías chinas inversión en México. GM y Mazda en Guanajuato paran plantas por falta de insumos y mantenimiento. Más información. El economista reactivarán en Ciudad de México actividad económica tras impacto del COVID. Sector agro generó 648 mil empleos en junio. Industria y servicios se caen. Más información. En el Heraldo de México. Hashtag no te confíes. Hashtag seguimos en pandemia. Le llueve sobremojado a Tokio. Llega tormenta. 152% en dos semanas. Se disparan contagios en personal médico. Abre vacuna universal en Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Desertan más de 15 mil estudiantes de ocho universidades públicas. En diario La Razón. Crece demanda de oxígeno. Se agotan los tanques grandes. Totalmedic señala que en las últimas dos semanas ha subido pedidos. Solo quedan cilindros pequeños de 680 litros. En Ciudad de México aumentan 227% decesos en un mes. El presidente prevé 50% de vacunación de mayores de 18 años en seis días. Faltan 1 millón 326 mil 289 primeras dosis para alcanzar meta. Noronha, Reacio, Alcubrebocas da positivo. Con tantos apilados en CEMEFO es como desaparecerlos de nuevo. Dicen los buscadores. Buscan nuevo plan ante crisis forense. Acusan colectivos de búsqueda. Que con tantos restos sin identificar tardaron años en hacerlo. Critican que cada quien va por su carril. Por otro lado, ven coordinación entre fiscalías, peritos y comisión de búsqueda. Lamentan que no haya continuidad en labor. Rastrean en sitios donde ya se hizo. México carece de servidores públicos honestos. Dice el secretario Ojeda. Morelos, con tasa más alta de feminicidios en el país. Bloquean por gasolinera que palomeó Naucalpan. En diario La Crónica. Mil danzantes en el Zócalo celebran el 696 aniversario solar de México, Tenochtitlán. Por otro lado, amparos traban reforma del outsourcing. Preven la Secretaría del Trabajo de Desigualdad en empresas similares. No hay riesgo para la población con Laguna Verde. Dice AMLO. Faltan funcionarios honestos. Dice el secretario de Marina. Decidirán en periodo extra de jueves y viernes prorroga a ley outsourcing en el Senado. Preven esto la Secretaría del Trabajo. La desigualdad en empresas similares. Nos vamos rápidamente a 24 horas. Divide a trabajadores plan de otra aerolínea. Unos buscan esquema mixto y otros rescate de mexicana. El proyecto del gobierno que se negoció desde hace un año con un grupo de trabajadores de mexicana de aviación encontró resistencia entre miembros del sindicato de la extinta línea aérea quienes insisten en rescatarla. En tanto, otro grupo, el cual tiene previsto reunirse el jueves con una representante de la presidencia, apoya el planteamiento oficial que incluye financiamiento público y privado y su contratación para la dirigencia del PAN. Esta inversión es un absurdo y ya sabemos en qué paran todas las empresas que adquiere el gobierno. Sindicalismo, burocracia, nepotismo. Todos los defectos que pudiera haber en una empresa se acumulan en cualquier institución de la iniciativa privada que sea absorbida por el gobierno o se asoci con el gobierno. Sobre todo por el nepotismo, donde entran compadres, amigos, hermanos, primos, etc. Por otro lado, piden buscar desaparecidos en el bosque de la Ciudad de México. Nos vamos a Reporte Índigo, donde dice naranja, el nuevo rojo. La nueva forma en la que se aplicará el semáforo epidemiológico busca dejar en claro que los dos últimos tonos de esta herramienta son materia de preocupación, por lo que se deben mantener todas las medidas de prevención. Sin embargo, el gobierno federal conserva la indicación de no aplicar estrategias sanitarias autoritarias durante la tercera ola de la pandemia. Rápidamente, también en información nacional de Reporte Índigo, el valor de los polinizadores. El servicio ambiental de polinización fue valuado en más de 66 mil millones de pesos, por lo que el gobierno de México lanzó una estrategia para conservarlos. De perderlos, estaría amenazada la seguridad y soberanía alimentaria del país. Por otro lado, en más información sin rastro de Galileo, aunque existen evidencias de que la Secretaría General de Gobierno de Jalisco y la Fiscalía Estatal tuvieron acceso al software de espionaje Galileo durante el sexenio de Aristóteles Sandoval, ambas dependencias aseguran que no quedó ningún rastro o registro de su uso. En diario 1 más 1, Monreal propone a Comisión Permanente convocar a periodo extraordinario. AMLO solicitó a Joe Biden permita ingresos de remesas a Cuba, anunció envío de ayuda humanitaria. También, y en más información, corrupción, impunidad y delincuencia en Central de Abascos de la Ciudad de México. Murió René Juárez Cisneros, diputado priista. Cartel de normatividad de SEDA, Ciudad de México, terror de comerciantes. En diario Ovaciones, México carece de servidores públicos honestos, dice la Marina. Pide a Biden fin de bloqueo a Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tercera oleada no detendrá la economía. Todos a cuidarse, porque no vamos a cerrar, dice AMLO. Baja desempleo a 4% desde 5.25. Es difícil alcanzar los 37 millones en consulta, dice Monreal. Ayer decía que los 40 y Noronha da positivo, se ha burlado. Muere René Juárez por COVID-19. En diario Contraréplica, debe CELAC tender puentes para superar retos, dice Monreal. En junio se recuperaron empleos. El INEGI reveló una disminución en la tasa de desempleo en el mes de junio, al situarse en 4%, cifra 0.1% menor a la reportada durante el mes de mayo. También rendirán homenaje a René Juárez Cisneros. Ricardo Gallardo asiste a reuniones de entrega-recepción en San Luis Potosí. El Estado debe garantizar servicios médicos, resuelve la Suprema Corte de Justicia. Con esto, pues damos por terminada la información en los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Los esperamos el día de mañana, miércoles 28, en este resumen matutino. Y hoy en la tarde a las 6 en su noticiero Temple Social. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!